Muy buenas tardes chicos y chicas, señores ya llegaron los reconocimientos, ya llegaron los reconocimientos, si ustedes saben quien es esa persona, le pueden decir que ya llego su reconocimiento, ya llego, por ejemplo, si conocen quien es esa persona, le pueden decir que ya llego su reconocimiento. Señores, ya están todos los reconocimientos aquí, les recuerdo que todos se lo merecen y todos lo pueden llegar a obtener, pero como les dije, yo no puedo mandárselo a hacer a todos porque los recursos no me alcanzan, pero si todos lo desean mandar a hacer, por ejemplo, si conocen a esa persona, le pueden decir que ahí está su reconocimiento, pero si conocen a esa persona, le pueden decir que ahí está su reconocimiento, pero todos se lo merecen, todos se merecen su reconocimiento, pero no se lo pude mandar a hacer a todos. Miren como están los otros ahí, y ya están listos, por ejemplo, vean los nombres, pero todos se lo merecen, pero no se lo pude mandar a hacer a todos. Por ejemplo, si ustedes conocen a esa persona, le pueden decir que su reconocimiento ya llegó y está listo. Si conocen a esa persona, le pueden decir que su reconocimiento está listo. Si conocen a esta persona, le pueden decir que su reconocimiento ya está listo. Si a alguno, por alguna razón No le salió su reconocimiento enmarcado Y le sale sin enmarcar Y lo desea mandar enmarcar Igualmente lo puede tener Recuerden, todos se lo merecen Todos se lo merecen Pero los recursos no me alcanzan Para mandar a hacérselo a todos Así que, de cada sesión hay muchos En total son como 40 que hay ya enmarcado Y sin enmarcar Así que, nos vemos en la clase Este fin de semana Les entregaré su reconocimiento a todos Y a los que no les salgan Les recuerdo, todos se lo merecen Que si no les salió Igualmente se los podemos mandar a hacer Un fuerte abrazo a todos Muchas bendiciones Y ya ustedes saben Felicidades a todos